¡Mili, mira! ¡Genial! ¡Muy bien, Bam Bam! ¿Ves, Bam Bam? Así es como hacemos el baile del hula hula. A Bam Bam le encanta bailar. ¡Vamos a bailar! En Hawái bailaré, en Hawái bailaré, donde grandes playas encontraré. Mucha arena verde, y aquí tú jugarás con tu nuevo hula hula. Palacéate bien y lo moverás, con las olas al compás. Porque hoy te enseño yo aquí, un nuevo baile para ti. Hawái, un sitio genial, playas de arena sin final. Hawái, un sitio genial, playas de arena sin final. Confía en mí, Hawái. Es así, no verás otro mar como el de aquí. Lo podemos hacer con los pies muy bien, al ritmo del baile. Balacéate bien y lo moverás, con las olas al compás. Hoy te enseño yo aquí, un nuevo baile para ti. Hawái, un sitio genial, playas de arena sin final. Hawái, un sitio genial, playas de arena sin final.